No se equivocan, no se equivocan No se equivocan Juana Eh Juana ¿Cómo no voy a quererte? Eh Juana Si contigo son feliz ¿Cómo no voy a extrañarte? Si no duermo eres por ti Más del libro pasado Quiero que puedas Hoy me encuentro tan solo Siento el deseo Muy bien Ahora que retumpan una banda se van a romper Se van a romper que retumpe una banda acá Suena mal Eh no se que hace el piloto ¿Está durmiendo? ¿Que hace ahí? No se puede hacer que te vayan No se que hace el piloto No se puede hacer que te vayan No se que no se que te vayan No se que te vayan No se que te vayan